Yo quiero más, 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 más Mi voz celestial, mi voz celestial Se da a mí este lugar Mi voz celestial, mi voz celestial Mi voz celestial Ha llegado a este lugar Me la cambiamos con la venta Llega en la venta Se ha seguido mi vida Yo soy un buen niño Me la cambiamos con la venta Llega en la mano y me escauzó Se ha seguido mi vida Mi voz celestial Me la cambiamos con la venta Llega en la venta Se ha seguido mi vida Yo soy un buen niño Aleluya Se ha cajado el agua en vino La guerra en la venta Se ha seguido mi vida Yo soy un buen niño Mi voz celestial Mi voz celestial Mi voz celestial Mi voz celestial Ha llegado a este lugar Mi voz celestial 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 el vino celestial para el vino nuevo para todo su pueblo y vino celestial vino celestial vino celestial celeste la mi vida tu lugar lléname 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 el vino se descaná lléname 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 el vino se descaná lléname 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 si a su nombre, cuando dice Aleluya, cuando dice Cristo vive, cuando dice Gloria a Dios, y el caso que vive, a su nombre, 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 Porque grande es tu paz Que a luz de toda la mieda Que a luz de toda la mieda Porque grande es tu paz Que a luz de toda la mieda Que a luz de toda la mieda El vino, el vino particular Al carro, el vino, believing El vino, el vino Ooh Y perdieron, delante del tío jugar, enemigos de hielos cantar, enemigos de hielos cantar, cañeros y perdieron, delante del tío jugar, porque cante eres jugar, porque cante eres jugar, que amor te pongas la quieta, que amor te pongas la quieta, porque cante eres jugar, porque cante eres jugar, que amor te pongas la quieta, que amor te pongas la quieta, y a su nombre, Juan María. A su nombre abrió el mar, 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 abrió el volar y es un enemigo de tuyo abrió el volar y es un enemigo de tuyo ahí se está abriendo el mar para grabar tu enemigo para descuidar que yo me janeo el santo para encontrar tigres y alegros para descuidar al enemigo y una mujería con la miseria destruida ahí se toquen al mar y el padre de Dios para descuidar tu enemigo porque no tiene poder y es un enemigo de tuyo aleluya a su nombre abrió el volar y es un enemigo de tuyo abrió el volar y es un enemigo de tuyo abrió el volar y es un enemigo de tuyo abrió el volar y es un enemigo de tuyo A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra. A la presencia de Dios de la tierra, a la presencia de Dios de la tierra. que llegaremos a su poder El Podemos soledad El Podemos soledad Tu voz se oirá saliendo de teuda El Podemos soledad El Podemos soledad Los enemigos de Jehová los venidos por la vida sus aventajos también Jehová El Podemos soledad 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 El Podemos soledad